Nosotros y la escuela vamos a salvar Salta y grita ya, cascos da y a girar Hazlo, hay que cambiar, puedes intentar Salta y grita ya, cascos da y a girar Canterlot Wonderbols, ella ganará Salta y grita ya, cascos da y a girar Hazlo, hay que cambiar, puedes intentar Salta y grita ya, cascos da y a girar Canterlot Wonderbols, ella ganará Salta y grita ya, cascos da y a girar Hazlo, hay que cambiar, puedes intentar ¡Quítense esas cosas! Hay algo que quiero que hagan